Hola, yo soy Lucas Juvelli y hoy yo voy a enseñar una receta muy muy rica que los niños a los niños encantan. Voy a hacer churros. Para empezar entonces vamos a poner en una olla, acá una taza y media de la leche. Después voy a agregar 50 gramos de azúcar refinada, una pizca de la sal y después también 40 gramos de manteca o mantequilla. Vamos a llevar al fuego hasta hervir. Después que hervió vamos a agregar una taza y media de harina de trigo. Vamos a agregar una taza y media y vamos a cocinar por cerca de más o menos unos 3 minutos hasta obtener una masa que se despega del fondo de la olla. Después de eso vamos a sacar y vamos a dejar que esté tibio para agregar los huevos. Esto es muy importante porque si usted pone los huevos en la masa muy caliente se cocina los huevos en el mismo momento. Entonces no queremos que los huevos se cocinen, queremos agregar los huevos a la masa para que ella se quede más blanda y también que ella crezca un poquito con los huevos. Entonces vamos a dejar que se quede tibia. Después que la masa esté tibia vamos a agregar los huevos, cerca de 3 huevos. Vamos agregando uno a uno. Voy a agregar a la masa hasta obtener este punto. El punto es una masa que no es muy dura pero tampoco es muy blanda. Usted voy a utilizar acá una manga pastelera con una duja. Voy a poner acá adentro y usted va a mirar que hace el diseño perfecto de la duja como si fuera una crema para decorar un pastel. Y después de eso vamos a utilizar acá una olla. Voy a poner el aceite acá para calentar. Después que estuviera caliente nuestro aceite vamos a hacer los churros. Para hacer los churros yo voy a apretar la manga pastelera y después con la ayuda de una tijera yo voy a cortar el tamaño que yo desee. Entonces puede ser más grande, más chiquito, o sea para tamaños de fiestas. Usted que va a elegir el tamaño que quiera. Vamos a hacer así y vamos a acá en este momento freír hasta que ellos se queden bien dorados. Para que se cocinen bien. Vamos a sacar, poner un papel absorbiente acá y después de este papel que esté bien sequito, sin exceso del aceite. Vamos a hacer una mezcla de una taza de azúcar refinada con una cucharada de canela en polvo. Vamos a mezclar bien y vamos a pasar los churros ahí en esta mezcla. Acá vamos a poner un frasco para decorar y después voy a hacer algunas estrellas con un poco de dulce de leche arriba para la decoración. Esta receta es muy sabrosa, muy fácil, muy sencilla de hacerla y a los niños van a encantar. Y usted ya es suscrito a mi canal. Si no es suscríbase ahora mismo y cliquen en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos aquí para ustedes.